De Emilio, son pasajeros del Petito. Kido se pone celoso por Josephine. ¿Por qué le dices mi amor a mi novia? ¿Ah? ¿Qué tienes? Yo no veo que le moleste. ¿A ti no eres? Favoritos van a involucrarse y nosotros vamos a disfrutar de eso. Porque en Al Fondo y Sitio vamos a disfrutar de los otros concha. Y con los otros concha, de Al Fondo y Sitio. O sea, imagínense todo lo bien que lo vamos a pasar esta noche. Así que nosotros tenemos un adelantito para todos ustedes. Así que, acompañen. Quédense con nosotros. Las dos series más exitosas de la televisión peruana se juntan esta noche. El Multiverso de Al Fondo y Sitio y los otros concha. Se unen en un capítulo imperdible. ¿Qué pasaría si Charito se encuentra con el propio Emilio concha? ¿Tú y yo no nos conocemos? ¡Mira este concha! O si los hijos de Emilio son pasajeros del Petito. Kido se pone celoso por Josephine. ¡Avides! ¿Por qué le dices mi amor a mi novia? ¿Ah? ¿Qué tienes? Yo no veo que le moleste. ¡Adi, no eres! Dios es el Petito. ¿Cómo reaccionará a Charito al ver a Estela en su cocina? Eres la mujer más linda del mundo Tienes la sonrisa angelical Tan sencilla, tierna, encantadora Con tu mirada me hace soñar Bella señora, ejemplo de mujer Que no daría yo por un segundo de ti Ay, Charo, me tienes loquito Damos un adelanto de las grabaciones del encuentro entre los González y los Conchas ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué escándalo? Bueno, hemos llegado a la conclusión que al fondo hay conchas Esa es la única conclusión, la verdad Cuando te levantes en la mañana repite viva voz Un, dos, tres, al fondo hay conchas Ya está Y la vida cambia Repítelo Repítelo Al fondo hay conchas Te quedaste un poquito atracado Te quedaste atracado Se te fue el aire Bueno, vamos a ver de todo Pero no te podemos adelantar Pero la cosa es que aquí va a arder Troia Dice que me trabé Pero va a arder Troia No, tampoco te puedo contar Pero lo que sí ¿Qué no vamos a ver? No, van a ver escenas muy chéveres Justo ahorita las vamos a hacer ¿Qué va a pasar en esas escenas? Uy, ¿qué va a pasar? Lo único que sé es que al fondo hay conchas Es güido, es güido Acá después Sí, sí, ahí estamos Sí, somos ahí unas chelas Y ahí entramos con todo Claro, claro que sí Acá puede ser Al fondo hay conchas Dicen el bus Entonces vamos a ver qué pasa Va a estar súper divertido el crossover Así que entretenido No levantabas un rano Emocionado de verte Emocionado, sí Va a estar buenazo esos capítulos En los que nos juntamos Con al fondo hay sitio Y lo único que sé es que Al fondo hay conchas Al fondo hay sitio Y los otros conchas ¡Juntos! Ya saben, prepare todo ahí la canchita Para que se pongan cómodos Para que disfruten en familia Con América Televisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!